Hola, otra vez. Bueno, pues seguimos ahora con la conferencia nuclear de esta primera parte de la mañana que corre a cargo de David Aguado. David Aguado tiene un currículum espectacular. Fijaros que alguna de las cosas que os voy a decir. Es HR Analytics Associate Professor del Instituto de Ingeniería del Conocimiento Responsable de Canto. ¿Qué es esto? Bueno, lo primero es que es profesor de la Facultad de Psicología de la Autónoma e investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de esta universidad. Es actualmente responsable del Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas de Talento Organizacional con el acrónimo Canto. Es doctor en Psicología. Su tesis versó sobre la aplicación de nuevas tecnologías para la evaluación de la personalidad. Ya apuntaba a maneras, como veis. Y cuenta también con el diploma de Organización y Recursos Humanos por el programa de cooperación educativa de la misma universidad. Toda su carrera se ha desarrollado íntegramente en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, donde su labor principal ha consistido en la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de gestión del talento en entornos organizativos. Bueno, pues fruto de esa actividad tiene más de medio centenar de artículos de investigación y difusión. Ha dictado conferencias, como os podéis imaginar, en workshops, en centros como el IIR y el APD. Y ha publicado diferentes libros de carácter divulgativo, sobre todo en el desarrollo de habilidades y competencias. Adicionalmente a la investigación, pues ha participado en numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales, como consultor y asesor, especializado en soluciones de base tecnológica para la gestión de los recursos humanos. Bueno, las referencias, como veis, son de lo más interesante. Con él los dejo y vamos a disfrutar de su conferencia. Gracias. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la presentación y por la invitación a contar en lo que estoy trabajando. Yo he trabajado desde hace algún tiempo. Lo primero aclaro es que aparece eso de Instituto de Ingeniería del Conocimiento, deciros que no es una secta, es un centro de investigación y, bueno, uno trata de hacer ahí lo que mejor sabe. De que, escuchando las dos charlas anteriores, me ayudaba a poder encuadrar de qué os voy a hablar para tratar de sacarle el mayor partido. Coincido absolutamente en los qué, hacia dónde vamos, pero yo voy a tratar de profundizar en un cómo muy concreto. Y ese cómo tiene que ver, si soy capaz de pasar, sí, vale. Tiene que ver con cosas de este estilo. Mirad. Una página web en la que se actualiza en tiempo real la población mundial, los nacimientos, las muertes, el crecimiento de la población. Aquí. Otra, en la que en tiempo real se conocen también lo que está diciendo la gente a través de los tuits, el sentimiento que tienen esos tuits incluso, si están hablando de cosas positivas o están hablando de cosas negativas. Y todo ello en tiempo real. Esos datos están ahí, accesibles para cualquiera de nosotros. ¿Eso qué significa? Para mí eso significa que el contexto en el que vamos a tener que desarrollar todas nuestras actividades va a estar acompañado de un mundo en el que las organizaciones y la sociedad en general está avanzando a través de datos que están interconectados. Y no podemos olvidar eso. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer, las intervenciones en materia de salud, en materia de rendimiento, en materia de lo que sea, van a estar insertadas en un determinado contexto. Y ese contexto es en el que están ahora mismo las organizaciones, que se llaman organizaciones dirigidas por datos. Una cosa estrambótica. Pero estamos ahí. Y nuestra actividad va a tener que estar conectada con esa idea. Por tanto, el objetivo que tengo yo en esta charla, pues, ser capaz de trasladaros el contexto en el que estamos funcionando con esta idea de los datos. Entonces, trataré de hacer un pequeño recorrido alrededor de qué es eso del Big Data y qué es eso del People Analytics, que es algo más relacionado con el título de la charla. Trataré de que veáis que esto se está utilizando ya, las organizaciones están transitando por este camino y el papel del psicólogo, razonablemente va a tener que ver con sumarse y aportar también en este camino. Creo que han cambiado dos cosas fundamentales para nuestro trabajo, que tiene que ver con la tecnología analítica, pero también con las fuentes de las que se extraen esos datos. Dedicaré un rato a hablar de ello. Y hablaré también de las nuevas fuentes de datos, porque eso es algo que estamos empezando ya a tocar, que no se nos puede escapar y que supone un cambio, yo creo que es radical en nuestros modos de trabajo. No en nuestros objetivos finales, pero sí en nuestros modos de trabajo. Y nada, al final una pequeña reflexión sobre cómo creo yo que eso impacta en el psicólogo del trabajo y cuáles son los caminos que yo creo que sería razonable ir desarrollando. Bueno, pues, sin más, básicamente, aunque yo creo que igual esto es razonablemente conocido por vosotros, pero la idea del Big Data es que hace referencia a un conjunto de tecnologías muy variadas, ¿de acuerdo?, que se utilizan, ¿para qué? Pues para poder convertir los datos en información, conocimiento y que ayuden a tomar buenas decisiones. Por tanto, lo que está sucediendo en este contexto de Big Data es que se tratan de tomar decisiones acertadas, no a través tanto del juicio de los expertos, sino a través del análisis de los datos. Y eso es una corriente que se empieza a aplicar en todos los procesos organizacionales, ¿de acuerdo? Procesos productivos, por supuesto, pero cada vez más en los procesos de gestión de recursos humanos, también hay. ¿Qué? Cuando trata uno de bajarlo un poco a tierra, decir, vale, pero y esto del Big Data es para tomar decisiones, es manejo con datos, pero ¿por qué se habla tanto, tanto de Big Data? ¿Qué hace referencia a eso? Bueno, pues, se trata de decir, o hay los expertos lo que dicen es que existe una confluencia en una cosa muy marketingiana, que son las tres V's del Big Data, que es que cuando coinciden datos que tienen características que están relacionadas con estas tres V, que son el volumen, la velocidad y la variedad, ¿no? Los datos con los que trabaja el Big Data son grandes, son big, tienen un gran volumen, ¿vale? Es decir, en un ejemplo sencillo, en un coche de gama media, pues debe de tener como unos 25 o 30 sensores instalados, ¿vale? El parque automovilístico en España, pues, no sé de cuántos vehículos será, pero si multiplicamos los sensores por el número de vehículos nos vamos al millón, a los millones, perdón, al orden de magnitud de los millones de sensores circulando por las carreteras y generando datos, ¿de acuerdo? Datos que pueden ser utilizados en términos de prevención de salud, de muchas cosas, ¿de acuerdo? Esa es la idea del volumen, por tanto, se trabaja con muchos datos. La idea de la variedad es que no necesariamente se trabaja con datos numéricos, si queréis, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con datos numéricos a través de los cuestionarios, por ejemplo, también a través de datos cualitativos, a través de un procedimiento como la entrevista, ¿de acuerdo? Pero no estamos tratando de... ese análisis de esos datos cualitativos los hace un experto, no los hace una máquina, ¿vale? Bueno, pues lo que las máquinas están consiguiendo en este entorno Big Data es que precisamente se pueda analizar también automáticamente otros datos que no son únicas y exclusivamente números, que pueden tener una cierta cualidad, ¿vale? Es muy común, como veréis luego después en alguna transparencia, que la información verbal escrita que nosotros manejamos en las redes sociales pues que se pueda categorizar en términos de positivo, de negativo, de una emoción proactiva o una emoción reactiva y esto se está haciendo ya automáticamente, ¿vale? Y luego la velocidad. En el Big Data, la generación de los datos se produce con una enorme velocidad Ahora mismo nosotros podemos estar produciendo un conjunto de datos No haría falta pasar un cuestionario para ver qué os ha parecido la charla sino que en muchas ocasiones ya con los gadgets estos, con una pulserita, con el reloj se están tomando algunos datos que se pueden utilizar y esos datos lo importante es que se están generando a una gran velocidad se están generando en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería como el panorama donde yo creo que hay que pensar es esto cambia nuestros modelos de trabajo, necesariamente y es un impacto que va a tener en nuestro trabajo Los objetivos, insisto, creo que siguen siendo los mismos, son perfectamente válidos pero el cómo está muy metido con estas cosas Vamos a tener que trabajar con estos, desde estos, desde estos supuestos porque las organizaciones en las que trabajamos ya están funcionando con ellos, ¿vale? Bueno, hay alguien, algunos que añaden cuatro Vs y dicen también es importante la veracidad eso nosotros lo sabemos desde hace mucho en nuestros términos de fiabilidad, validez, utilidad, etcétera, ¿vale? Y hay una quinta que le añade también el valor el valor de los datos para poder tomar decisiones A mí me gusta más el modelo de tres porque los otros están implícitos en hacer bien las cosas en el concepto y ya está, ¿vale? Pero bueno, quería poneroslo ¿Qué es en ese contexto esto que titula la charla de People Analytics? Pues es centrar esa idea de la toma de decisiones ¿de acuerdo? Pero respecto de las personas de las personas en un contexto muy concreto que es en donde estamos trabajando con esto que es en el contexto del tomar decisiones para mejorar los resultados de las organizaciones y ojo, cuando yo hablo de los resultados de las organizaciones evidentemente no hablo única y exclusivamente de resultados de corte financiero o corte estratégico la salud de los empleados es un resultado organizacional también clarísimo porque tiene que ver con que se mantenga a largo plazo la rotación, el absentismo son resultados también organizacionales entonces están entendidos en ese marco más general Por tanto, People Analytics va de qué? De ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones en el ámbito de la gestión de personas Ese es el concepto nuclear ¿Vale? Es parecido a la idea del Big Data pero no es lo mismo ¿Vale? No es lo mismo ¿por qué? Porque no necesita de la confluencia de las tres UBs Es decir, el futuro próximo tendrá que ver con el Big Data pero lo que tenemos hoy en día es tomar decisiones basadas en los datos pero en muchos casos no tenemos procedimientos y no nos basamos en una grandísima cantidad de datos ¿Vale? Pero eso no anula que no hagamos una suerte de análisis científico de esos datos para tomar decisiones ¿De acuerdo? No necesita tampoco necesariamente de la complejidad analítica y de cálculo asociado a esta idea del Big Data aparece en términos luego os daré algunos relacionos con las redes neuronales las máquinas de soporte vectorial el Deep Learning que aparece por ahí en los estudios de estas cosas Bueno, pues eso tiene una complejidad muy grande ¿De acuerdo? Que evidentemente será necesario utilizar en un futuro próximo estoy convencido de ello pero que no nos impide el que podamos empezar a hacer algún tipo de analítica para tomar decisiones en función de los datos ¿Vale? Por tanto, la idea es que esto del People Analytics es una metodología y es un proceso integrado que tiene que ver con el análisis de datos para proveer de evidencias para tomar decisiones Esa es la idea fundamental Los psicólogos del trabajo insertados en departamentos de gestión de recursos humanos tendrán cada vez más que soportar sus decisiones en el análisis de datos ¿Vale? Y eso es un requerimiento que se está produciendo en las organizaciones ¿De acuerdo? Tiene muchas dificultades porque además nosotros normalmente hablamos de intangibles y no hablamos de datos entonces es como un choque un poco de fenómeno de ¿Pero qué me está diciendo este? Si estos no saben de datos pues vamos a tener que saber de datos ¿Vale? Tampoco es que nos tengamos que volver locos con los datos pero tenemos que saber algo de esto ¿Dónde está? Porque claro lo del marketing en el instituto este en el que yo estoy tenemos 26, 27 años creo que hacemos este año y nosotros llevamos haciendo analítica profunda minería de datos que se llamaba antes estos 26, 27 años empezamos con cosas que se llamaban sistemas basados en conocimiento y sistemas expertos pero eso tiene que ver con esa analítica profunda ¿Vale? Pero hace 4 años más o menos 4 o 5 años aparece el término Big Data en términos de marketing y eso ha sido un éxito del marketing extraordinario ¿Vale? Porque allá donde vayamos aparece el término y tiene debajo estas cosas pero la implantación como veis en esta transparencia tampoco es que el 90% de las organizaciones o de las empresas estén trabajando en ello el panorama es que hay un 10% de organizaciones que parece que efectivamente aplican esta analítica de datos analítica Big Data y demás en los procesos productivos los procesos de gestión en como extendido en casi todos sus procesos pero es un 10% de las organizaciones y la realidad es que el 31 más 45% ¿De acuerdo? están todavía comenzando con este proceso ¿Vale? por tanto tiene una visión yo creo que razonablemente positiva para nosotros y es que este parece ser el camino que se va a seguir y estamos a tiempo también de ir desarrollando algunas capacidades que serán necesarias para lidiar en este contexto o en este camino Visto de otra forma hay quien dice que al final esto de la analítica compleja del Big Data y demás que empieza en unos contextos si queréis con un cierto poder económico en ámbitos gubernamentales o en organizaciones con un buen poder económico como decía esto de la analítica compleja va a llegar a un punto que es el que aparece por aquí ¿Vale? en que cualquiera va a poder utilizar estas cosas ¿Vale? Hablando el otro día con un experto en temas de estadística y de matemática compleja para estas cosas me decía no te engañes David no somos tan importantes los que nos dedicamos a esto me decía esto ya se está paquetizando y hay software sumamente complejos que están hechos un paquetito y que están preparados para que los utilicéis tranquilamente sin ser expertos en nada ¿Vale? El futuro que llegará que eso estará integrado de alguna manera en procedimientos automatizados y eso es lo que quiere decir esto de aquí ¿Vale? Eso es lo que quiere decir que cualquiera va a poder utilizar estos conceptos ¿Vale? Bueno si lo llevamos a en términos generales la transparencia de antes hablaba de cómo las organizaciones están metidas en este contexto de datos y aquí tratando de especificar un poco más no en cualquier proceso sino en procesos que tienen que ver con personas y gestión de recursos humanos ¿De acuerdo? No en todos los procesos ya ahí el contexto es todavía mucho más limitado en la implantación ¿Vale? Entonces aparece ahí que el 75% de las organizaciones considera que es importante aplicar esta analítica en procesos de gestión de recursos humanos que tienen que ver con las personas en la interacción con los puestos de trabajo con los procesos y demás pero únicamente el 8% considera que su empresa es fuerte en este tema ¿Vale? Hay interés pero solo el 8% considera que es fuerte eso creo que es un importante nicho de mercado por decirlo por decirlo así para la actividad ¿Vale? aumentan las organizaciones que relacionan el impacto de los programas de recursos humanos con el negocio y esto es un dato que yo creo que es muy 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 importante la actividad para tomar decisiones respecto de los trabajadores hay que ponerla en el lenguaje en el que las organizaciones funcionan y el lenguaje eso es conectarlo con los resultados de las organizaciones ya sea en términos como decíamos antes de salud pero también puede ser en términos de impacto en la facturación en las ventas o en lo que sea y eso es un cambio de chip importante ¿Vale? es necesaria esa conexión con los resultados de las organizaciones ¿Vale? aumentan las organizaciones que utilizan datos de la fuerza laboral para predecir el rendimiento empresarial ¿Vale? en yo creo que esto es un lugar razonablemente común y es en sociedad del conocimiento o en organizaciones basadas en conocimiento como las organizaciones que se yo creo que la mayoría de las organizaciones que desempeñan actualmente ¿Vale? pues la fuente la mayor fuente de ventaja competitiva que tienen son sus personas son los conocimientos habilidades las actitudes que tienen las personas que trabajan ahí ¿Vale? por tanto evidentemente el análisis de datos que tiene que ver con ellas pues tiene que servir para predecir el rendimiento de las organizaciones su sostenibilidad y su capacidad competitiva ¿Cuáles son? Como otra pieza de información cuando hablamos de analítica ¿Cuáles son los diferentes niveles que tiene la analítica? Pues se suele hablar de analítica descriptiva que tiene que ver con qué es lo que pasa ahora yo diría que incluso la mayoría de la analítica descriptiva no tiene que ver con lo que pasa ahora sino con lo que ha pasado antes ¿Vale? Analítica predictiva que tiene que ver con el qué es lo que va a pasar en el futuro en la organización dados los datos que tengamos y analítica prescriptiva que señala ya una especie de optimización ¿No? Es decir de las posibles estrategias cuál puede ser cuál puede ser la mejor la mejor la mejor la mejor a elegir para conseguir unos determinados objetivos ¿Vale? Detrás de todo esto pues hay diferentes técnicas estadísticas modelos y demás pero esto es el plano general o la visión general de lo que se de lo que se pretende puesto un poco más en términos más cercanos a lo que a lo que podamos conocer nosotros La analítica descriptiva tiene que ver con un análisis inicial muy básico de los datos que reflejan los hechos organizativos ¿Vale? Cuando uno administra una encuesta de clima pues lo que está obteniendo son datos de carácter descriptivo de cómo está pues el pulso general de la organización ¿Vale? Eso tiene un determinado valor ¿Vale? Pero sólo reflejando ese momento puntual el valor es más limitado que si pasamos a una analítica un poco más compleja ¿Cuál sería? La idea del análisis comparado Esos datos para tomar decisiones son más poderosos cuando los ponemos por ejemplo en una línea transversal de tiempo cuando podemos ver si estamos mejor o estamos peor que el año pasado una cosa tan sencilla como esta ¿Vale? O cuando los comparamos con otros actores importantes en el mercado ¿Vale? Ya sé que esto es decir vale, yo estoy malito pero tú estás un poco más malo que yo ¿No? Pero cobra un poco de sentido ¿De acuerdo? Comparando esas tendencias ¿Vale? Entonces aparecen los benchmarks famosos los cuadros de mando las tendencias ese tipo de analítica es muy informativa para tomar decisiones ¿Vale? Pero sigue generando un determinado valor ¿Cuándo damos el salto a generar un un mayor valor para la toma de decisiones? Cuando somos capaces de aplicar el método científico y esto es cuando somos capaces de tratar de explicar los fenómenos ¿Vale? Y la explicación de los fenómenos en términos de datos lo que sucede es que pone en contacto datos que provienen de diferentes sitios ¿Vale? Poder explicar las puntuaciones en la encuesta de clima necesariamente pasa por poner esos datos en conexión con otro tipo de datos ¿Vale? Con otro tipo de datos como por ejemplo cuáles son los jefes o los supervisores en donde están las personas para las que se detecta que hay un peor clima por ejemplo ¿Me explico? ¿Vale? ¿Cuál es la trayectoria profesional que han seguido esas personas que tienen esas puntuaciones? Es decir simplemente se trata de introducir el concepto del análisis multidimensional es decir no fijarnos en una única cosa sino ponerla en relación con aquellas cosas que teóricamente están relacionadas y conseguir así hacer una analítica que permita explicarlo cuando tenemos elementos para la explicación lo que tenemos son elementos para la acción entonces podemos tomar decisiones de si modifico estos parámetros probablemente esté modificando estos otros ¿Vale? En términos muy general hablamos de predictores y de criterio al final y están relacionados de una determinada manera ¿Vale? Pero pasa fijaros en términos de datos por vincular diferentes fuentes de datos y eso nos mete ya en un problema porque las organizaciones a lo mejor nosotros tenemos disponibles los datos relacionados con la encuesta de clima pero no tenemos disponibles los datos relacionados con otras cosas con la facturación de la organización algo así tan simple ¿Vale? En una pequeña encuesta que realizamos hace seis meses los responsables no eran responsables de recursos humanos los que respondían a la encuesta que eran técnicos de recursos humanos no conocían los datos básicos del negocio de la organización no conocían ni la facturación no la podían informar directamente no conocían los resultados antes de impuestos esa desconexión no puede ser tiene que estar conectado ¿Vale? Y finalmente la idea de la predicción y esto tiene su discusión ¿Eh? Si nosotros conseguimos explicar los fenómenos estamos en buena disposición para predecirlos porque sabemos que si suceden variaciones en determinadas variables van a suceder van a suceder razonablemente con un determinado nivel de probabilidad en modificaciones en el criterio vamos a poder predecirlo ¿Vale? El objetivo finalista de este tipo de análisis evidentemente como veis era predecir y poder prescribir poder hacer la situación de qué pasa así para poder ir a la organización y decir si invertimos más dinero en la mejora de los programas de liderazgo pues entonces vamos a conseguir esto y tengo un modelo que lo puede explicar no hay verdades absolutas pero probabilísticamente podemos estar más seguros de lo que estamos de lo que estamos diciendo que por la mera intuición ¿Vale? Aquí en esta idea de predicción bueno eso os lo cuento después entran los modelos más que provienen más de la pues de la ciencia computacional y demás que son modelos complejos que a nosotros nos escapan y que tienen algunos problemas desde nuestro punto de vista desde mi punto de vista bastante importantes así que pondré luego encima de la mesa Muy rápidamente ¿Cómo se hace este tipo de cosas en una organización? Es decir ¿Cuál es el modelo que podemos aplicar para poder llevar adelante este gran objetivo de analítica y demás? Lo primero es aplicar el el conocimiento de la organización ¿Vale? Y eso significa que lo primero es identificar cuáles son las preguntas a responder ya decía antes que esto va de dar respuesta y si va de dar respuesta para que se tomen mejores decisiones necesariamente va de identificar cuáles son las preguntas que hay que responder ¿Vale? En el inicio de toda esta práctica a mi juicio se han cometido errores que tienen que ver con no identificar para qué se hace y nos hemos metido de lleno en esto suena muy bien si esto se hace en las áreas de producción si esto se hace en el marketing si esto se hace pues nosotros en la gestión de las personas en las organizaciones también lo tenemos que hacer entonces háganme algo ¿Vale? Y eso ha resultado en experiencias que no han funcionado lo primero es tratar de identificar para qué vamos a analizar y eso es conectarnos como decía antes con la estrategia y con los problemas que tiene la organización ¿Vale? Entonces probablemente es pues yo lo que necesito es saber qué grupos de personas o qué fuentes de reclutamiento son las más apropiadas para que luego las personas se mantengan en la organización y no roten en el primer año que es el problema que yo tengo porque entran los formo muy bien y como estoy pagando unos sueldos que están un poco por debajo del mercado se me van formados a otras organizaciones ¿Vale? Y eso es un problema concreto muy clarito ¿Vale? Eso es una pregunta ahí es donde entra la analítica pero hay que detectar cuál es la pregunta no se puede empezar sin detectar eso ¿Vale? Después hombre pues hay que realizar un pequeño diseño que está relacionado con los parámetros básicos de la de la investigación ¿Vale? Entonces si queremos predecir algo pues parece razonable que tenemos que tener claro cuál es el criterio a predecir y cuáles son los predictores cómo hay que montarlo ¿Vale? Si es necesario tener incluso algún grupo en el que podamos controlar alguna cosa ¿Vale? No digo montar una un experimento dentro de la organización pero sí digo aprovechar los experimentos naturales o los grupos naturales que existen en la organización para tener un poco control de lo que estamos de lo que estamos haciendo ¿Vale? La identificación de datos que es el problema más grave entonces ahí lo que uno tiene que ser consciente es que la organización tiene muchos datos para poder analizar el problema identificado pero también que tenemos poca capacidad de acceso a esos datos y va a requerir de una interacción yo diría que más que intensa con determinados departamentos de la organización va a requerir de interacción con los sistemas de información clarísimamente pero va a requerir de información también de los sistemas financieros va a requerir de información o de interacción con los sistemas legales ¿de acuerdo? por la utilización de los datos aspecto que el que tocaré al final ¿vale? y por tanto nos posiciona fuera de nuestro ámbito de nuestra zona de confort de acción nos obliga a salir fuera y a relacionarnos con otros que son los que nos van a proveer de esos datos y a veces no existirán los datos que necesitemos y habremos de emplear lo que bien conocemos para recoger información ya también con otros dispositivos ¿estadística avanzada? el elemento en las yo no sé si el colegio tiene alguna de estas encuestas pero en algunas encuestas de carácter internacional uno de los elementos que más espanta a los psicólogos que trabajan en las organizaciones son los datos y estamos acostumbrados a utilizar como mucho una hoja estel ¿vale? y esa hoja estel pues bueno si uno es espabilado se pueden hacer muchas cosas pero da para lo que da y a nosotros nos asusta y esto va de estadística avanzada entonces hay que conocer algunas cuestiones ¿de acuerdo? entonces hay que aplicar luego una determinada estadística para ofrecer las relaciones entre los datos decir si son significativas si no en fin poder ponerlo esto en valor ¿vale? y un último elemento que creo que es sumamente relevante y que nos puede distinguir bien que es la automatización de las inteligencias vaya frase ¿qué significa eso? significa que después de hacer todo un proyecto de analítica al final yo tengo un modelo que me explica algo que me explica el ejemplo que ponía antes y ya sé qué tipo de perfil es el mejor para que se me mantenga en la organización con un determinado nivel de ventas o de atención al cliente se encuentre satisfecho con el trabajo que está haciendo ¿vale? y pueda yo seguir contando con él sé e identificado cuál es ese perfil ¿vale? hay una diferencia abismal entre tener eso en papel y guardarlo en el armario y quedarnos con el know-how y decir yo sé cómo se hace esto y hacerlo a implementarlo en algún sitio de la organización no sé en cuál pero por ejemplo se me ocurre que esos modelitos pueden ser insertados en alguna cosa como están haciendo las organizaciones en las que se lean los datos de dónde vienen se meta algo y el modelito arroje para el seleccionador por ejemplo una probabilidad de que esta persona vaya a se acerque al perfil demandado y eso quede automatizado la idea es que eso quede automatizado quede metido en algún sitio quede guardado para que se pueda utilizar ¿vale? este es el concepto este de la automatización de las inteligencias en el en alguna entidad financiera lo que están haciendo es cuando las personas los candidatos introducen sus datos curriculares en la página que deja la organización inmediatamente con el estudio analítico que se ha hecho previamente se aplican unos algoritmos para ver esta persona si se ajusta o no se ajusta al perfil y ayudar al entrevistador a que tome decisión respecto de en que momento atiende a esta persona para maximizar la eficiencia de su trabajo bueno pues la idea potente es se ha estudiado se tiene el modelo explicativo y lo que se hace es automatizarlo de alguna manera meterlo en el en el conocimiento organizativo sería es un tangible de la organización ¿qué es? en este contexto ¿vale? en este gran contexto ¿qué es lo que nos ha cambiado a nosotros desde mi conocimiento de la función de lo que enseñamos en la universidad que también es importante a mi juicio nos han cambiado dos cosas ¿vale? ha irrumpido con fuerza dos cosas que cambian lo que nosotros conocemos y esas dos cosas son la tecnología analítica ya estábamos cansados de la estadística multivariada clásica y aparece una analítica que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos ¿vale? eso nos ha cambiado el paso y entonces aparecen temas como el machine learning las redes neuronales deep learning unas cosas ¿habéis escuchado hablar de eso? pero como ¿qué es? una diferencia de media si más o menos sabemos lo que es pero esto ni idea ¿vale? y luego por otro lado creo que nos ha cambiado también mucho las fuentes de los datos ¿de acuerdo? entonces dejadme que os hable algo de la tecnología muy poquito pero creo que es interesante el poder poner encima de la mesa algunas cuestiones respecto de esto por lo poco conocidas que son y luego me centro en las fuentes de datos que tenemos que creo que nos ha cambiado el panorama también muy fuertemente mira el respecto de las tecnologías analíticas yo creo que hay tres conceptos que son fundamentales uno la idea de capacidad de aprendizaje los modelos que se están generando ahora para analizar los datos tratan de emular en cierta medida ¿vale? cuando se habla de inteligencia artificial y tal tratan de emular el funcionamiento neuronal el funcionamiento del cerebro ¿de acuerdo? y eso tiene la idea fundamental que tienen es la de reproducir las capacidades de aprendizaje ¿vale? entonces simplemente lo que se hace es a través de matemática de iteraciones y de programación aquí lo que se junta es la matemática profunda y las capacidades de cómputo las capacidades de computación pues porque hay que hacer cálculos muchos cálculos ¿de acuerdo? entonces en el grafiquito este que aparece ahí no le prestéis vamos pero básicamente dice normalmente funcionan y esto se modela matemáticamente ¿vale? funcionan unos datos que dan entrada ¿vale? y lo que hacen es funcionar como las neuronas se activa un determinado nodo cuando aparecen determinados datos y en un determinado nivel ¿vale? y la activación de eso que puede disparar un 0 o un 1 va y se conecta con otra cosa y va diciendo de tal manera que se genera ahí una red de relaciones ¿vale? complicadas esa capacidad de cómputo es necesario pero que da luego una salida ¿vale? ¿de acuerdo? eso es esa capacidad de aprendizaje y ese modelado matemático complejo ¿vale? gracias a ello lo que se tiene es una gran capacidad de predicción los estudios son demoledores al respecto cuando se aplican estas técnicas se clasifica y se predice mejor que cuando se aplican las técnicas multivariadas clásicas ¿vale? entre otras cosas porque la mayoría la gran mayoría de las técnicas multivariadas que nosotros conocemos tienen un supuesto de linealidad nuestra famosa correlación lo que dice es que dos variables están relacionadas están relacionadas linealmente ¿vale? cuando uno dibuja una u invertida entre esta variable y esta están relacionadas ¿a que sí? en esta forma de u la correlación ahí es cero ¿vale? es decir estamos utilizando modelos para representar las relaciones entre los datos que están basados en la idea de linealidad y estos modelos rompen esa idea de linealidad no son lineales ¿vale? y al no ser lineales lo que sucede es que tienen mayor capacidad de predecir ¿por qué? porque la realidad no es lineal esa es la cuestión ¿de acuerdo? tercer elemento el problema la idea de caja negra esto es tan sumamente complejo que el humano no tiene capacidad para interpretar por qué dice la máquina lo que dice y eso es lo que se denomina el fenómeno de caja negra ¿vale? en el modelo ideal informático o matemático no me importa lo que suceda aquí tú me das estas entradas y yo te digo si es un buen candidato o es un mal candidato ¿vale? ya está y encima los jorobados que aciertan ¿vale? pero esto es una caja negra y eso significa que no podemos explicar el por qué si eso está bien para predecir la energía que genera un parque eólico no está bien para predecir el resultado y el performance de un humano no sé si me explico tiene unas connotaciones que rozan nuestro código deontológico que rozan aquello que tiene que ver con decisiones tomadas respecto de personas esto se ha aplicado con éxito en el marketing entonces el famoso la famosa anécdota que se cuenta es la de la pareja de jubilados que en la en la línea de cajas del supermercado está pagando sus productos e inmediatamente a la cajera le salta una advertencia porque es big data en función de los productos que ha pasado ya predices cuál es el que le tienes que ofrecer y te va a decir que sí con una probabilidad del 90% ¿vale? y entonces del 90% el error del 10% sucedió ahí y entonces le ofrecieron pues no recuerdo muy bien si eran unos pañales unas cajas de preservativos o algo por el estilo se equivocó el modelo se echaron unas risas y cada uno se fue a su casa ahí no hay ningún problema ¿vale? está en ese 10% pero nosotros sí podemos tener un problema ¿el inteligente de la cajera? eso es un problema maravísimo probablemente estaría en un contexto en el que ella tuvo que poner de su parte de vez en cuando y le dieron una colleja dícenme no, no perdóname la pasta que nos hemos gastado en la máquina la máquina funciona ¿vale? pero efectivamente hay que poner un poco de sentido común a las cosas ¿no? pero fíjate que yo creo que eso habla también con formar a la gente en estas cosas en que hay un 10% de error ¿qué significa eso? significa entonces progresivamente a lo que se está yendo es a que nosotros seamos los empoderados para tomar decisiones con muy buena información proveniente de los datos y esta es una información una información más a donde iba es que ese 10% de error en nuestra función es una cosa muy importante y que ataca a unos asuntos importantes ¿vale? por lo tanto requiere de esa requiere de esa reflexión voy bien de tiempo las fuentes de datos bueno eso sobre la tecnología las fuentes de datos o sea el cuestionario es algo que yo creo que acabará como tal desapareciendo ¿vale? y eso es para mí era el mejor el mejor amigo del hombre casi o sea fundamental hacer el trabajo con eso si no sabes algo pues lo preguntas ya está y si lo quieres preguntar a muchos pues haz unas hojitas las envías y que te respondan ¿no? bueno pues creo hay muchos tipos de datos pero creo que esto es una buena organización de esas nuevas fuentes de datos por un lado está todo lo que tiene que ver con la huella digital y este es el mundo de los de los social media ¿vale? ahí hay o sea ahí hay una cantidad de información extraordinaria ahí hay datos además a las organizaciones les encanta porque los datos que hay ahí no están pagando por ellos es decir ya no tengo que hacer el cuestionario vosotras os encargáis de poner lo que sea en donde sea y ya está ¿vale? por tanto lo que tiene que ver con la huella digital lo que tiene que ver con todos los que están relacionados en muchos casos con todos los gadgets estos con las pulseritas los relojes las aplicaciones móviles y demás todo esto ¿vale? y he señalado también lo que es la realidad virtual y ese tipo de cosas con una cosa muy concretita que es la que yo os voy a enseñar ¿eh? es por empezar por el primero de hecho ayer Gloria y Vicente Ponsoda estuvieron hablando de los social media en la encuesta que hizo el colegio ¿vale? y los datos vienen estos no son los datos de la encuesta ¿vale? son anteriores pero básicamente viene a decir que a los psicólogos en las empresas a los reclutadores se les pide que utilicen al 70% de ellos que se utilicen los social media en los procesos selectivos ¿vale? es decir una fuente clarísima de datos para una parte de la función del psicólogo en la empresa tiene que ver con la utilización de estos social media el 45% de los reclutadores dice que efectivamente ellos no solo les requieren sino que activamente buscan información en los social media y el 35% de ellos señala que al menos ha rechazado un candidato por la información contenida en el social media eso significa que ha tomado una decisión basada en la información que existe en el social media basada en esa huella digital ¿vale? ¿qué creo que hay que pensar de esto? pues que no tenemos muchas garantías respecto a de cómo se utilizan estos datos ¿vale? hay una yo creo que hay una ausencia grandísima de investigación sostenida en el tiempo al respecto de qué significa qué validez qué fiabilidad tiene la información que está ahí contenida nosotros con el con el grupo BLC estamos tratando de investigar en ello ver qué fiabilidad tiene ver con qué se relaciona pero para la importancia socio-organizativa que tiene la cuestión académicamente no hay muchísima investigación al respecto ¿vale? entonces hay mucho que investigar todavía aquí ¿no? es una especie de llamada a la atención ¿vale? no obstante el camino con esto yo creo que es imparable y es espectacular ¿vale? mirad en las redes sociales hay dos cosas básicas hay lo que se dice y cómo se dice y también hay el cómo se usa ¿vale? es decir que uno sea activo en las redes sociales tiene que ver con el cómo se usa que uno introduzca determinados comentarios tiene que ver con lo que dice y cómo se dice ¿vale? bueno pues esto yo creo que mete en juego dos actores que nosotros conocemos que conocíamos pero que gracias a la eclosión esta de grandes datos han cobrado o se han revitalizado enormemente y tienen que ver con lo que es la psicolingüística o la lingüística computacional al final tiene que ver eso con el análisis de los textos con el análisis de lo que dice lo que dice la gente y también con el análisis de las interacciones con quien me relaciono yo ¿de acuerdo? y a través de los modelos de los sociogramas ¿vale? eso que antes también se hacía estaba en el en el baúl de los recuerdos casi porque tenía muchas dificultades técnicas de poder sacarle partido y ahora con la automatización veréis cómo se le puede sacar partido ¿vale? y eso se está utilizando ya a mí me encantan algunos de los de los ejemplos este es un esto está hecho con Facebook ¿vale? lo que sabemos el lenguaje natural expresa nuestra forma de ser las relaciones entre los términos las construcciones sintácticas que utilizan los extravertidos los ajustados emocionalmente eso básicamente se sabía cómo funcionaba ¿vale? hay estudios de Penebaker con muchísima tradición pero claro cuando tú puedes explotar los datos de 74.941 personas y crear modelos para eso entras en otra dimensión absoluta ¿vale? entonces esta gente es lo que ha hecho ahí lo que os pongo es los estudios de Penebaker llevados al social media básicamente y entonces se identifica muy bien estas son los la de arriba es extraversión y la de abajo creo que es el ajuste emocional las palabras que los máximamente extravertidos y los mínimamente extravertidos utilizan diferencialmente ¿vale? y con los ajustados y los desajustados igual se ve como los extravertidos altos hablan de de party de love de girls ¿vale? aparecen por ahí por aquí ¿vale? debe estar preparado party también y los introvertidos hablan más de computer de anime de internet ¿vale? de pokemon manga no sé si reproduce un prejuicio social pero es lo que les sale ¿eh? los los desajustados hablan de fucking fuck hate sick mientras que los ajustados hablan de success de best de baloncesto ¿no? sí de humor por ahí de soccer de deportes ¿vale? es decir y me voy me voy a las correlaciones ¿verdad? correlaciones ¿eh? nada de modelos complejos lineales con eso ¿vale? con los modelos el grafiquito era para impactar un poco para que veáis que aparecen las extras diferentes ¿vale? pero aquí abajo ¿vale? esta es como la tecnología que más puntera ¿vale? pero que sirve para predecir el género de la persona que ha introducido el texto con un acierto del 91,9% ¿vale? o sea que si pensáis que bueno tampoco nos diferenciamos tanto la máquina lo dice ¿vale? la edad ostras es que la edad aquí he hecho una correlación de punto 84 las variables de personalidad extraversión cordialidad responsabilidad neuroticismo y apertura a la experiencia ¿vale? también con unas correlaciones altas ¿vale? ¿qué viene a decir esto? viene a decir ojo tenemos muy buena información en la huella digital está clarísimo y la vamos a tener que utilizar en nuestra profesión para los fines que sean esto está hecho con la personalidad pero probablemente lo que estemos poniendo en Facebook habla también de nuestra salud habla también de nuestro estado emocional habla de muchas cosas y eso es algo que vamos a utilizar o sea seguro por tanto de la capacitación en olfatear este tipo de cosas creo que es importante más aún esta esta gráfica trabaja en el anterior trabajo se trabajaba con los los updates que llaman las actualizaciones que meten en Facebook la gente ¿vale? este con el con 17.000 usuarios tampoco parece que está mal se basa en los likes que se dan en Facebook me gusta esto o no me gusta esto ¿vale? y el análisis del contenido de lo que te gusta bueno pues esta es lo que hacen es la gráfica general de predicción de los de los cinco grandes de personalidad ¿de acuerdo? y se ve como aquí ¿vale? la máquina solo con 10 likes es capaz de predecir igual que de bien que los colegas de trabajo ¿vale? para predecir como los amigos ¿vale? necesitamos un poco más pero 60 tampoco creáis que mucho la pregunta es ¿y para predecir como mi pareja? mira este momento de tensión me viene muy bien para que lo veáis saber ¿ah sí? ¿se me sigue escuchando? sí, no un poquito más rápido ¿ya? bueno lo dejo ahí y se me escucha a ver que lo vea la familia esposa aquí 200 o sea que todavía la máquina necesita mucha información para conocernos como quien nos conoce bien clavadito ¿eh? ¿vale? la cuestión es que con un número muy limitado de información al final ¿vale? con 10 likes tenemos una información igual de precisa que la que tienen los colegas de trabajo y ya cuando analizamos una serie mucho más grande con 200 elementos una cosa de esa cuestión estamos en una capacidad de predicción muy similar a la que tienen nuestros familiares o nuestra la gente con nuestras parejas ¿no? ¿vale? eso viene a decir esto ¿de acuerdo? por tanto insisto ahí hay muy buena información me vais a dejar que haga un experimento lo voy a hacer conmigo mismo a ver aquí esto es la máquina de de la personalidad esto me he conectado a un sitio que lo podéis lo podéis buscar por internet es Watson Watson es una cosa que vende IBM en donde lo que han hecho ha sido llevan años y años investigando en el modelado del lenguaje natural ¿vale? lo ponen en relación con diferentes cosas y eso pues está a la base en muchos casos de las de las personas estas que te aparecen en las webs de quieres que hablemos directamente y entienden el lenguaje natural y demás pues en esos en esos modelitos también aplicado en call centers y en diferentes sitios y tienen una pequeña aplicación para para analizarte la personalidad ¿vale? pero o sea es alucinante ¿veis si me pongo aquí? bueno aquí tenéis prueba el servicio entonces te deja meter un fragmento de texto yo no quiero el de Barack Obama sino que quiero el mío propio entonces me voy a ir a algo que yo tengo escrito y que está disponible para todo el mundo que es mi perfil de de LinkedIn y voy a coger el extracto donde yo me describo ¿vale? y lo voy a meter ahí a ver que sale lo probé ayer y no me deja muy feo entonces si no ya hubiera buscado otra solución a ver dadme un segundo ¿está bien? sí no la M está está bien vale si yo ahora voy aquí y cojo este texto lo meto y le doy al botón de analizar esto es gratis lo puede hacer cualquiera es usted racional y generoso claro si no no lo hubiera puesto pero va a tenerlo por seguro me habla de mi personalidad de mis necesidades y de mis y de mis valores ¿vale? soy responsable soy amable tengo apertura a la experiencia dice que soy poco extravertido rango emocional está invertido o sea que estoy acostadito ¿vale? ¿eh? pues sabéis que que no está muy desencaminado entonces yo que soy malo digo ahora le voy a porque te deja meter tu cuenta de twitter para que te vaya a buscar en la cuenta de twitter digo esto está escrito de una manera en twitter yo escribiré otras cosas el resultado este no es tan listo va a ser diferente y no va a ser fiable pues más o menos será posible su personalidad en twitter a ver yo soy es analítico y amistoso me dice ya con esto pero no es muy diferente ¿no? la personalidad no es muy diferente no lo quiero saber no lo quiero mirar eso está ahí eso no me lo creo yo tanto pues sabéis que uno tiene un juicio de sí mismo muy positivo para poder lidiar con las patallas que tenemos en la vida bueno lo que quiero explicar con esto es nada ni un cuestionario ¿vale? no he podido encontrar literatura de calidad que pueda que pueda hablar de la validez que tiene el asunto y tal pero tiene por detrás si lo cuentan ellos en la página tiene bastantes cosas interesantes ¿vale? por tanto yo no descarto que esto no sea una aproximación clarísima a unas nuevas fuentes de datos donde se aplican determinadas tecnologías y sacamos determinados resultados ¿vale? ¿yo le doy autorización como un candidato a puesto de trabajo a la empresa a que me mire esto? no lo sé ¿vale? entonces ahí entramos ya también en otra barrera que es que es importante ¿vale? que tiene que ver con nuestro con el código ¿no? bueno sigo un poco más voy acabando ya las interacciones lo mismo en gran escala lo mismo que uno puede analizar sigo con el ejemplo de Twitter pero se puede hacer con muchas más cosas lo mismo que uno puede analizar el contenido de lo que se está escribiendo en Facebook en Twitter o en donde sea también puede analizar las relaciones que existen entre las personas de una determinada comunidad se puede analizar a quien yo doy me gusta se puede analizar a quien reenvío yo tweets en un contexto interno se puede analizar claramente a quien le envío un mail y de quien recibo un mail ¿vale? independientemente incluso del contenido ese análisis relacional nos ofrece también una información clarísima y de muchísimo valor para la toma de decisiones ¿vale? aquí nada he rescatado algunas esto está sacado de los retuits en antes me parece que dos o tres días antes de la selección del referéndum famoso en Cataluña y entonces se ve como es posible ver por el análisis de las relaciones con un gran volumen de datos como aparecen determinadas comunidades claras en el ámbito nuestro de las organizaciones esto se está utilizando claramente para ver cuáles son agentes de cambio en las organizaciones para implantar un programa de salud saber quién tiene una cierta voz para ejercer el cambio pues es importante pues a través de estas técnicas se puede saber ¿vale? porque representan la idea es que representan la organización informal que subyace a la formalidad de la organización el organigrama es uno pero normalmente el organigrama informal es otro y tiene otra red de relaciones se puede utilizar para esto y ya voy acabando otro tipo de datos todo habéis visto lo de las gafas la realidad virtual y demás todo eso permite hacer análisis de dos cosas que antes no podíamos hacer de manera automática y que tiene que ver con el análisis del movimiento y con el análisis de la expresión facial y en eso se está trabajando también ya estas son dos capturas de la cámara con la que se juegan los videojuegos de la Kinect ¿habéis jugado alguna vez con la Xbox o con las cosas de la Wii que te está tomando una imagen y tú pues estás haciendo cosas te estás moviendo ¿vale? bueno pues esa riqueza en los movimientos nos habla también de las competencias de la personalidad y eso es otra fuente de datos que es importante ¿vale? aquí en el mirad este de aquí ¿cómo? no me deja iniciarlo lo pongo así mirad esto se está grabando con una Kinect ¿vale? y es el para la impulsividad el típico test en el que si aparece cualquier letra tienes que levantar el brazo pero si aparece la X tienes que inhibir tienes que inhibir la respuesta ¿vale? eso antes se hacía con ordenador pulsando una tecla claro eso recoge un 0 y un 1 aquí es posible voy o no voy entonces por eso tiene mayor capacidad para predecir esa impulsividad porque tienes un mayor rango estás cogiendo más datos ¿vale? pero es aplicable ¿lo habéis visto? no lo reproduzco pero es aplicable a muchos contextos la mascarilla de ahí se están tomando pues para que os hagáis una idea y es Big Data cada frame un segundo tiene unos 28 frames 28 fotogramas entonces de todos los puntitos que aparecían en el gráfico del cuerpo se están tomando tres posiciones X, Y y Z a la profundidad hacia un lado y hacia otro y cada frame se va tomando eso con lo cual se puede comparar numéricamente el movimiento que se hace y demás ¿vale? o sea la tecnología para hacer eso es complicada no tenemos ya discos para poder guardar todos esos datos en el movimiento y en la cara si os fijáis tenía una mascarita y va detectando un conjunto de movimientos en la expresión facial ¿vale? entonces eso no tardando mucho sucederá que los procesos de selección de personal por ejemplo uno acepte una oferta en LinkedIn LinkedIn le diga que se conecte a la tele se baje un jueguecito y que haga una entrevista a través de la tele y el entrevistador no solo tendrá la información verbal de esa entrevista sino que tendrá al lado un análisis de las expresiones faciales que está poniendo cuando le dice recuérdame la última vez que trabajaste en equipo y que te pasó y se crispa porque pues ese tipo de cosas ¿vale? requerirán de muchísima validación por supuesto pero también es claro que serán fuentes de datos que vamos a utilizar y que no tienen nada que ver con los datos a los que estamos acostumbrados ¿eh? y para creo que para finalizar casi en tiempo bueno estos son algunos datos de correlaciones entre la personalidad y algunos de los movimientos lo paso la idea de los gadgets como la última cuestión lo que introducen es la posibilidad de recoger datos poco a poco y de forma continuada ¿eso qué significa? que las las tendencias más actuales hoy en día pues están haciendo que las las famosas encuestas de satisfacción o de clima no se administren en un momento determinado sino que se vaya recogiendo información aleatoriamente por toda la organización bueno aleatoriamente según algunos patrones por toda la organización de manera que la recogida sea continua y se pueda pulsar el estado organizacional de manera mucho más frecuente en el tiempo ¿vale? una estrategia fácil una aplicación móvil de la compañía y en lo que llamamos el cumpleaños organizativo es decir el día que tú entraste en la organización pues el preside manda un mensajito en la aplicación y te dice que si continúas confiando en nosotros y si eh invitarías a algún amigo a que trabajara contigo ¿vale? pues engagement si estás bien o si necesitas algo pues vas recogiendo esa información de manera de manera continua ¿vale? se puede recoger información a nivel de salud con la pulserita de los pasos que se dan en la organización y eso es un indicador claro también del nivel de sedentarismo que puede tener que puede tener la organización ¿vale? es decir con este tipo de gadgets que cada vez la kinet de antes costaba 400 euros hace que tampoco es muchísimo ¿no? para una organización pero costaba ese dinero hace dos años y medio o tres ahora vale 20 euros de segunda mano pero vale 20 euros ¿vale? entonces el precio de todos estos dispositivos va hacia abajo y es algo que se constituye en una cosa muy habitual ¿vale? ¿qué papel y acabo con esto ¿qué papel jugamos los psicólogos en todo esto? creo que o lo he resumido en tres mensajes a ofreceros desde mi experiencia ¿vale? y en el análisis de por dónde creo que van a ir los tiros el primero es que requerimos de una mejora de nuestras capacidades analíticas y tecnológicas yo creo que eso es una cuestión una cuestión clara el el desarrollo social nos ha puesto en un contexto envidiable ¿vale? porque por por primera vez si queréis en en las organizaciones en el trabajo las personas son el elemento fundamental para construir valor ¿vale? y eso nos han posicionado ahí pero no vamos a poder sacar buen provecho de este posicionamiento en el que en el que estamos si no aumentamos nuestras capacidades del lado oscuro que son nuestras capacidades analíticas y tecnológicas ¿vale? y eso yo creo que es un llamamiento clarísimo porque tenemos que estar en el en el conjunto de cosas que se están que se están haciendo eso no significa que tengamos que dejar de lado nuestros grandes qué y nuestros grandes objetivos evidentemente pero que vamos a ser más capaces de conseguirlos si desarrollamos esas capacidades por lo tanto esa es una de las cuestiones fundamentales en eso no hay que confundir los instrumentos o los medios con los con los fines ¿vale? nosotros tenemos que seguir teniendo claro cuáles son nuestros fines y que esta capacitación lo que nos hace es poder acercarnos más fácilmente a esos fines pero no se convierten en un fin en sí en sí mismo ¿vale? y eso muchas veces nos ha pasado con la adopción de tecnologías y modelos que provienen de otros campos de éxito ¿no? mi segunda mensaje es algo que creo que ya está sucediendo pero que no somos absolutamente conscientes de ello y es la necesidad de trabajar en equipos con un fuerte carácter multidisciplinar y eso nos va a obligar necesariamente esa capacitación anterior nos va a hacer posible la comunicación una comunicación en unos estándares compartidos con otros con otros departamentos y también nos va a poner ciertas limitaciones es decir no hace falta que nos convirtamos en tan expertos analíticos como un informático o un matemático no hace falta eso pero sí que le vemos un poco el nivel que tenemos ¿para qué? para poder interactuar de mejor manera con esos equipos multidisciplinares ¿vale? y el último creo que es algo en el que se tiene que trabajar y es uno de los retos que creo que es fundamental y es el abordaje de todas estas cuestiones también desde un punto de vista de código de conducta de código de odontológico y de la ética profesional ¿no? porque para nosotros el acceso a los datos es fundamental en estos temas de analítica ya habéis visto que es fundamental pero estamos acostumbrados y estamos regulados para un conjunto de datos no para otros y cada vez las decisiones que podemos tomar tienen un mayor impacto por tanto esto requiere de un trabajo de un trabajo que tendremos que abordar de manera conjunta para regular ciertas ciertas cuestiones ¿vale? hay algunos intentos de código de odontológico relacionado con esto exclusivamente pero es algo que tenemos que dotar es un instrumento del que tenemos que dotarnos así que bueno en esta última hora que llevo hablando se han generado unos 25 millones de tweets se han subido a Instagram 2 millones de fotos se han hecho unos 4 millones de posts se han hecho unas 8 millones de llamadas por Skype se han visto casi 500 millones de videos en YouTube los emails que se han mandado ni os los imagináis y de ellos el 65 67% son spam ¿vale? y han nacido unos 14.400 bebés muchas gracias por vuestra atención una pregunta ¿sí? ok sí hola bueno primero enhorabuena por la intervención gracias segundo si es verdad que todo van a ser datos hay una idea que has lanzado antes y que a mí me preocupa porque quizás no he dado tiempo a desarrollarla es el tema de la ley de protección de datos porque por ejemplo a mí como empresa bueno a mí no en mi empresa ya que sea yo pero es multinacional y lo que quiero decir es que por ejemplo en España que hay una ley además que la regula diferente a otros países no tengo el mismo problema aquí que en Estados Unidos en España por ejemplo de los candidatos a los dos años me los tengo que crujir todos los datos que te quedan ahí con lo cual digamos que mi modelo predictivo está basado en datos de dos años para atrás los anteriores no me deja y personal de la compañía me tengo que dar prisa en analizarlos porque en cuanto dejan la compañía tengo la obligación legal de destruirlos salvo que en algún momento si alguien me lo pide tiene que ser por un orden del juez poder recuperarlos etcétera con lo cual ¿cómo hacemos este tipo de cosas? y luego ya en un mundo global y te cuento claro porque en Estados Unidos no tengo este problema tengo otros por ejemplo no puedo tener esto de la edad de los candidatos y cosas así ¿esto cómo lo mezclas? si lo miramos en perspectiva ¿vale? el dato la tendencia global significa en España la ley de protección de datos era la más restrictiva de Europa hasta me parece que o entra paulatinamente ya la norma europea la norma europea es más laxa que nuestra anterior ley de protección de datos no sé si esto es bueno no es malo pero la tendencia es que se está relajando el asunto ¿vale? eso por un lado por otro lado hay cuestiones que yo creo que son claras que tienen que ver con la anonimización de los datos ¿vale? entonces cuando tú o sea los análisis globales los puedes realizar tú anonimizas y no sabes quién es quién ¿vale? eso te tiene limitaciones en torno a los estudios longitudinales y la trazabilidad ¿de acuerdo? pero puedes hacer análisis globales en ese sentido yo creo eso lo tendría que consultar con el abogado pero tú una vez que anonimices los datos puedes guardarlos porque no son datos ya personales liberas ese problema entonces para la analítica puede ser con un código ¿vale? nosotros yo la recomendación que siempre hago es exagerada y es pedir para cualquier tipo de análisis que se haga pedir el consentimiento informado de la persona que participa en un modelo muy parecido al de la investigación y en algunas organizaciones empieza a haber también comités de éticas que valoran si el proyecto se puede llevar adelante no sé cómo lo ves pues yo creo la anonimización es un camino interesante a explorar ¿vale? Hola David en primer lugar darte las gracias porque ha sido muy generoso y bueno has conseguido explicarnos en poquísimo tiempo un montón de conceptos que yo creo que son muy complicados y que estamos acostumbrados a ver en la prensa en literatura y demás pero que en algunos casos ni siquiera conseguimos entender aun cuando estemos metidos en algunas vorágenes ¿no? yo te quería preguntar ayer Isabel le preguntó a Javier Cantera ¿dónde nos podemos formar actualizar mejorar esa capacitación en Big Data en Big Data y en Big Analytics y bueno ¿cómo ves tú el tema de bueno pues formación en la privada en la pública en la universidad y demás ¿dónde se puede formar uno? en la universidad ¿vale? las universidades privadas y las escuelas ah vale vale me había liberado ya de las las universidades privadas y las escuelas de negocio son infinitamente mucho más rápidas que la universidad pública entonces así ¿vale? entonces pues empieza esto que es una cosa más novedosa en escuelas de negocio empieza a haber formación en estas en estas cosas ¿vale? pero por ejemplo en la universidad nuestra en la autónoma tenemos un máster en Big Data es un máster muy poderoso no está dirigido a psicólogos ¿vale? porque es de capacitación tecnológica muy alta nosotros estamos tratando de montar ahora un experto digamos un curso de formación experto en temas de HR Analytics que llamamos que es People Analytics al final ¿vale? y entonces ahí hay cosas y luego a través de las en las MOOCs hay algunas píldoras formativas que yo creo que son son muy interesantes y que se puede empezar con ellas para adquirir para adquirir conocimiento ¿vale? yo estoy escribiendo un libro sobre lo del HR Analytics bueno cuando lo publiquen os lo espero que sea que funcione es por poner el lado humano de la analítica es decir no en la empresa antes decías que tienen que desarrollar o seleccionar las analíticas claves o las preguntas que quieren responder con analítica pero igual que cuando actuamos en el entorno normal tenemos una atención selectiva yo he detectado cierta búsqueda selectiva de ciertos datos para confirmar hipótesis para tomar decisiones predecididas por directivos en un tipo de profecía autocumplida al final o sea eso como lo ves muy rápidamente uno estoy completamente de acuerdo contigo ¿vale? dos no es que tú y yo estemos de acuerdo sino que los expertos hay un texto de Ulrich creo que es en donde habla de si esto de la analítica va a ser una moda o no él dice que no va a ser una moda pero detecta un conjunto de elementos limitantes dice uno de los elementos limitantes es que nos utilicen para hacer analítica para confirmar lo que uno quiere confirmar y eso es una limitación clarísima y nos mete en un jardín no sé muy bien cómo gestionarlo cuando el jefe te dice no me vas a hacer esto pero completamente de acuerdo muchas gracias hasta luego gracias aplausos